¿Qué es la cirugía bariátrica de la cirugía bariátrica? ¿Qué es la cirugía bariátrica de la cirugía bariátrica? El proceso natural fue de expansión. Nos dimos cuenta que México, lejos de disminuir, empezó a incrementar la obesidad y ahora somos líderes. Sobrepasamos la obesidad que tiene Estados Unidos. Entonces, el paso natural para nosotros fue decir, bueno, tenemos que ofrecer nuestros servicios a México. Por eso hicimos nuestra expansión y ahora estamos ofreciendo nuestros servicios de cirugía de obesidad en el norte de California, Tijuana, en México, Distrito Federal y en Chihuahua. Todos cirujanos de centro de excelencia, todos asociados a Obesity Control Center y obviamente con la garantía de que tenemos 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad de Estados Unidos y de Canadá, ahora a México también.